El chaval de este romance En un pueblo se criaba sin que sus ojos lograsen Ver la mare que adoraba Dos motivos de esperanza le ayudaban a vivir El triunfar en la maestranza y ver su maría al morir Y cuando solo quedaba en su triste soledad De los sueños que forjaba Su boca daba un cantar Placita chica del pueblo Tienes que verme por lo vez Cuando en tu esquina mi nombre Lo pongan en un karate Placita donde sin mare me quedé cuando chiabas Espero tener la suerte De encontrarme con la gloria O enfrentarme con la muerte Que también será triunfar El chaval de este romance Cuando a los quince llegaba Le puso fin a su trance De la plaza se marchaba Y al pisar en un cerrado Un novillo le invistió Que esclavó por su costado Mando un palmo de pitón Y cuando se desangraba Delirando y sin llorar Su plegaria levantaba Con prisa por respirar Placita chica del pueblo Ya no has de verme volver Nunca en tu esquina mi nombre Ponerlo por un karate Bendita sea la mare Del bure que la está acá Me puso al pie de la muerte Ver mi mar allí en la gloria Es el premio de la suerte Y por fin pude piensar ¡Suscríbete al canal!